hola qué tal a todos cordial saludo y sean bienvenidos a un vídeo más de jm transmisores bueno en este vídeo les quiero mostrar el transmisor pll jm 15 rx 21 la que se le llama la rx 21 esa es la segunda versión de su antecesora la jm 15 rx la que le llamamos siempre la famosa rx bueno entonces en este vídeo les quiero mostrar lo que son las mejoras las mejoras son primero la velocidad del búmetro que quiere decir la velocidad del búmetro que el búmetro es donde se mide la modulación y al tener más velocidad se puede ver con más fluidez y en tiempo real el nivel de audio que le estamos inyectando a nuestra pll no a la portadora de nuestra pll también podemos ver una gran mejora no lo que es las figuras del búmetro ya qué en la anterior tenía un tipo como eran rayitas y a veces no se conseguían percibir no así muy bien así las rayitas del búmetro entonces ahí se le colocó se le colocaron tres figuras se le colocaron aquí se le colocaron tres figuras para que podamos visualizar la calidad la cantidad de audio que le estamos colocando a nuestra pll otra gran mejora que podemos ver qué la velocidad no al cambiar la frecuencia podemos cambiar la frecuencia más rápidamente y la alerta y la protección la cual la rx normal la que la versión anterior no tenía solo tenía una alerta no tenía protección ahora indica más rápidamente y nos da la protección para proteger nuestro transmisor eso en cuanto a las mejoras y vamos a hacer en este vídeo vamos a hacer las pruebas vamos a hacer los test de nuestra nueva versión de la rx 21 vamos a hacer primeramente vamos a ver la potencia y ajuste de la potencia no la potencia que no entrega y si la podemos ajustar la potencia exacto el ancho de banda no que nos entrega en todo el rango de la fm comercial el ajuste y el monitoreo de la potencia directa y potencia reflejada es otra prueba que vamos a hacer vamos a poner la protección a prueba también el pre énfasis y entrada de rs el pre énfasis bueno podemos hacerlas las pruebas del pre énfasis pero el rds si no tengo ahora mismo un rds para probarlo entonces esta prueba está ahí no la podemos hacer en este vídeo y vamos a ver el búmetro y el indicador de modulación vamos a verlo en una definición a ver cómo nos está funcionando entonces empecemos por la primera prueba que es potencia y ajuste de la potencia vamos a comenzar vamos a colocar nuestra vaca vamos a prender nuestro transmisor vamos a prender nuestro transmisor vamos a colocar el display acá donde se pueda ver todo completamente prendemos nuestro transmisor esta es la parte donde el sistema está cargando no cuadrando la frecuencia para enganchar una vez enganchado se apaga este indica acá el led verde es para indicar que ya la pl l está enganchada en la frecuencia que está programada en el display tenemos acá 12 vatios exactamente tenemos 12 vatios entonces nuestra nuestra primera prueba es la potencia ya podemos decir que nuestra pl l tiene 12 vatios y el ajuste de la potencia entonces para ajustar la potencia de nuestra pl l tenemos aquí un potenciómetro que va la podemos ajustar la potencia variable de un vatio a 12 vatios entonces vamos a ajustar la potencia para ver si conseguimos ajustar perfectamente la potencia a lo que deseamos la potencia deseada estoy moviendo ya el potencia pero podemos ajustar ahí en 8 vatios y vamos a darle más abajo 4 vatios y aquí moviendo el potenciómetro 4 vatios 2 vatios hasta un vatio perfectamente entonces perfectamente podemos ajustar la potencia lo que es potencia y ajuste de la potencia ya hemos probado acá volvemos nuevamente a colocar la potencia con el potenció metro ajustable no entonces a través del potenció metro podemos ajustar la potencia que necesitamos como para usarla como excitadora o un transmisor final de 12 vatios ajustar la potencia perfectamente bueno vamos a probar lo que es el ancho de banda el ancho de banda y hacemos esa prueba cambiando la frecuencia entonces vamos a ir subiendo la frecuencia vamos a programarla acá cambio de frecuencia cuando estamos en el setar la modalidad donde vamos a cambiar la frecuencia aquí nos indica el lector estamos en la modalidad está suspendida la radiofrecuencia y que vamos a cambiar la frecuencia suspendida aquí ven que no hay potencia se suspende la potencia mientras programamos la frecuencia le vamos a probar probar en una frecuencia más arriba 103,3 está trabada y tenemos una potencia de 12 vatios igual no sufrió cambio el ancho de la potencia en esa frecuencia subamos más 12 vatios bajo un poco no entonces ya vemos el rango no lo que puede también cambiar de 12 vatios de 12 vatios que tenía bajo ahí a 11 vatios en 87, lo más bajo de la fm comercial es 87,5 vamos a probar la frecuencia más baja guardamos y acá tenemos 12 vatios prácticamente también vamos a subir más la frecuencia la frecuencia más alta vemos que es más rápido el cambio de frecuencia lo podemos ejecutar más rápido aquí tenemos 13 vatios en los 92 megahertz vamos a subir vamos a colocarlo en los 98 megahertz porque 98 megahertz es el punto centro de toda la banda de la fm comercial el centro de toda la banda de 88 megahertz en 88 megahertz tenemos 12,2 vatios entonces vamos ahora colocar la frecuencia donde comenzamos la frecuencia que estamos probando todo y pronto entonces ya el ancho de banda vemos que se maneja en todo el ancho de banda no no cubre todo el ancho de banda de la fm perfectamente en segunda prueba vamos a ver ajuste y monitoreo de la potencia directa y reflejada vamos a ajustar y los amigos me van a acompañar aquí en este proceso potencia directa y reflejada tenemos estos dos potenciómetros este potenciómetro que nos da el ajuste de potencia reflejada y potencia directa la potencia directa es la potencia real que tenemos en la salida de antena y la potencia reflejada es la que se refleja debido a cualquier error antena que produce que la radiofrecuencia se devuelva a nuestro transmisor entonces entramos a la función de monitoreo entonces aquí estamos en monitoreo y vemos que aquí tenemos una potencia de 12,3 vatios y aquí tenemos 12,3 vatios entonces les voy a mostrar este circuito que tengo acá este circuito yo lo armé acá para este es como tipo un sensor para los que no saben donde este circuito a través de este circuito vamos a tener la lectura de la potencia directa y la potencia reflejada a través de este tipo un sensor que se le llama sonda esta es la sonda que le colocamos para tomar la muestra de la potencia de la potencia de radiofrecuencia directa y reflejada aquí está la entrada y la salida que va a nuestro batimete si? la nuestra carga fantasma bueno entonces la ajustamos acá ¿no? porque la podemos ajustar porque de acuerdo esta sonda que usted le acabe de mostrar así como la podemos colocar en la salida de nuestra PLL aquí en la salida de nuestra PLL también la podemos colocar en la salida de nuestro módulo final que puede ser de 100, 200, 300 vatios 400 vatios hasta bueno toda la potencia que ustedes quieran amplificarla ¿no? la potencia que ustedes quieran amplificar y vamos a conseguir mostrar en nuestro display la potencia real entonces el ajuste se hace de acuerdo con lo que tengamos en el instrumento en nuestra herramienta si tenemos 12 vatios tenemos que colocarla aquí también perfectamente acá en 12 vatios ¿ven? aquí lo podemos ajustar en los 12 vatios ¿ven? 12 vatios 12,3 porque estamos como que pasadito acá también entonces vamos ahora a bajar la potencia de nuestro transmisor ¿si? la potencia real de nuestro transmisor la vamos a bajar acá y vamos a ver si y comparar la potencia de salida con la potencia de nuestro transmisor bueno vamos a bajarle acá la potencia un poco aquí tenemos 10,5 vatios nos indica acá nuestra PLL y acá tenemos lo muy aproximado ¿no? tenemos 10 vatios 10,2 10,3 vamos a bajarle un poco más la potencia acá potencia real de nuestro transmisor aquí tenemos 8,5 vatios aquí tenemos 8 vatios pasaditos también y así de esa manera vamos a conseguir saber la potencia real de nuestro transmisor si ven 6,4 y aquí también tenemos 6 vatios 6 vatios 6 vatios subimos nuevamente la potencia al máximo 12,3 vatios 12,3 vatios entonces de esa manera también podemos ajustar la potencia la potencia que nos va a indicar nuestra PLL a través de los controles si potencia directa y potencia reflejada bueno también podemos ajustar acá lo que es la potencia reflejada no podemos subirla para que nos indique más ahí está el máximo que es 1,4 porque bueno la está bastante sensible no al máximo colocamos en la parte mayor más alta teniendo en cuenta que aquí no tenemos señal reflejada no es prácticamente es baja es bastante baja bastante baja nuestra señal acá reflejada que la dejamos así bastante sensible si podemos dejarla ahí para que sea sensible a la hora de la protección entonces ya vemos ajuste el monitoreamiento de monitoreamiento de potencia directa y potencia reflejada ya hicimos la prueba aquí salimos bueno salimos y tenemos acá lo que es la modulación de audio y si queremos nos quedamos en el menú en la parte del monitoreamiento también ahora sistema de protección vamos a ver la protección tenemos un sistema de protección a 5 vatios vamos a emitir una alarma la alarma está aquí en este LED teniendo en cuenta que en vez de conectarle el LED aquí podemos conectarle un conector para que el conector vaya directo a un panel frontal en nuestro chasis para que nos indique también las alarmas en nuestro chasis entonces vamos a producir frecuencia reflejada acá con el dedo tocando la sonda porque no tengo como producir señal reflejada entonces vamos a ver cuando tenemos una señal reflejada de 5 acá 5 ahí prendió el LED 5 vatios hay una alarma esa señal la estoy produciendo yo acá si ven hay una alarma y cuando lleguemos a 20 vatios a 20 vatios hay una protección una protección tenemos suspensión de la señal que nos indica el LED azul y protección a través del LED rojo y acá suspende totalmente la radiofrecuencia y protegiendo todo el equipo de daños daños que vaya a ocasionar a través de esa potencia reflejada que ustedes saben que es la que ocasiona que se nos dañen los equipos entonces suponiendo que ahí hubo un cable desconectado una antena floja se nos olvidó conectar un cable entonces ajustando ya tomando las medidas necesarias corrigiendo podemos salir nuevamente de la protección y ahí está al aire nuestro transmisor al aire nuestro transmisor con 12 vatios si entonces protección ok probada ok también está funcionando pre-enfasis y RDS bueno vamos a probarlo lo que es la señal de pre-enfasis vamos a conectarle acá ya nuestra señal de audio no aquí tenemos un selector este es el selector de pre-enfasis tenemos dos sesiones dos pre-enfasis de 75 y de 50 si entonces también lo podemos dejar deshabilitado porque esta función muchas veces los generadores de estéreo los múltiplesores ya tienen esa función entonces si el múltiplesor la tiene es interesante importante a veces deshabilitada acá en nuestra PLL no que aquí tenemos el selector de pre-enfasis que es un jumper no también se le puede colocar con switch pero aquí en este caso tenemos con jumper bueno entonces vamos a colocarle aquí señal de audio a nuestra PLL ponemos aquí a reproducir vamos a colocarle aquí espero que consigan voy a bajarle un poco acá yo espero que consigan percibir ahí el audio no el cambio que hace aquí cuando seleccionamos aquí el pre-enfasis primera posición segunda posición ok yo la prefiero en la segunda posición que es de 50 ahí en 50 ok este es de 50 me gusta más ahí porque acá da más brillo es más brillo es más excitado el brillo ok bueno entonces pre-enfasis testado ok modulación vamos a ver lo que es la modulación ok bueno como pueden ver ahí les estoy mostrando tiene tres modalidades tres formas tres figuras esa de cuadrito está aquí así de bolita y esta aquí ven mejoró mucho ¿no? la visibilidad ¿no? pueden ver mucho mucho entonces ahí tenemos monitoreamiento lo que es monitoreamiento lo que es monitoreamiento eeeh y indicador de modulación exacto ven o sea que ya hemos hecho todas las pruebas que teníamos acá y todas las pruebas quedaron ok que se demole un ok acá en nuestra tarjeta otra cosa que les quería comentar acá esta tarjeta esta tarjeta tiene dos versiones esta tarjeta que yo tengo aquí es para prueba por eso se ve así manoseada y todo eso porque en esta tarjeta es donde yo hago las pruebas ¿no? quedaría mucho mejor no quedaría mucho mejor esta también la he tenido manoseada pero bueno eeeh esta tarjeta tiene dos versiones de software tiene dos versiones de software tiene un software para un para el display este para este display este display es de 20 por 4 20 caracteres por 4 este es el este es un display alfa numérico 20 por 4 y este es un display alfa numérico 20 eeeh perdón 16 por 2 entonces esta tarjeta eeeh se diseñó con las dos versiones de software porque eeeh yo sé que muchas veces vamos a necesitar o vamos a vamos a necesitar usar un display de esto por lo que es más pequeño no o por lo que es lo que tenemos disponible para montar nuestra PLN no montarla o cuando la vayamos a comprar necesitamos es que tenga este esta clase de display entonces esta tarjeta tiene esas dos versiones no entonces yo le voy a hacer las pruebas de el software que trabaja que trabaja funciona con nuestro display de 2 por 16 entonces vamos a apagamos acá nuestro transmisor quitamos acá nuestro nuestro microcontrolador no lo quitamos de acá y lo vamos a llevar al grabador para grabarle el software que trabaja con este display de 16 por 2 ok bueno y aquí está grabado el software que trabaja con el display 16 por 2 entonces vamos a aprender aquí vamos a cambiar también el display vamos a hacer el cambio del display no exacto prendemos acá creo que todo se ve bien ahí ha grabado el archivo no correcto perfecto si el archivo correcto aquí lo único que cambia es el display todas las funciones todo permanece igual aquí está aquí vemos y aquí está la potencia la misma frecuencia la misma potencia lo que cambia es el display la la visualización no vemos la función de monitoreo bien función de monitoreamiento no aquí la función del boomer si ven todo no funciona de la misma forma de la misma manera aquí cambia ya el display si el display si cambia ven otra prueba que se me había olvidado hacerle no con la cuestión de la protección es desconectando la antena voy a desconectar aquí la antena lo que es nuestro de nuestro batímetro acá lo voy lo voy a lo voy a desconectar y ustedes van a ver que va a ser aquí la pelea de nosotros vamos a desconectar bien apretado aquí desconecté ven que ya está queriendo indicar acá lo que es alarma ahí bueno ahí ya desconecté y aquí nos indica que el transmisor esté en protección y no hay ningún problema porque el no bueno esto está desconectado pero aquí no hay señal ninguna no no hay señal el suspende el suspende la la salida y el no está diciendo que presionemos prece para salir y si hundimos vuelve y entre en protección hasta que conectemos acá el cable del transmisor vamos a conectarlo bueno corregimos ya está todo corregido y perfecto ven ven como ahora salió de la protección tiene su potencia y está todo el circuito protegido de lo que es el final no de que se vaya a dañar o se vaya a quemar por causa de la potencia reflejada bueno ese era todo el video mis queridos amigos del canal y suscriptores ahí quería mostrarles la tarjeta las mejoras y como está funcionando espero que les haya gustado el video les invito que se suscriban para que reciban notificaciones de nuevos videos y ahí esperando que todos se encuentren muy bien y nos vemos en otro próximo video chau chau mis queridos amigos chau chau e un chau chau